Vamos a continuar informando, Gadiel, y es que la situación se complica siempre en la frontera. Tenemos un nuevo reporte precisamente con Marvin García. Como usted lo menciona, don Francisco, son miles de inmigrantes de Centroamérica quienes pretenden ingresar al territorio mexicano. La situación se complica en estos momentos. A las cuatro de la mañana se juntaron, esperaron a los que venían de distintas caravanas, de distintos grupos, para empezar hoy el proceso y juntos, como ellos mencionan, la unión hace la fuerza. Así que nos enlazamos en estos momentos, cuando son las 6 con 27 minutos, hasta Tecumán, hasta la frontera, hacia el río Suchate. Nos enlazamos con el periodista Marvin García. Muy buenos días. ...de observar, amigo televidente, es parte de que están a la espera que se pueda consensuar con o platicar con las autoridades mexicanas quienes guardan detrás del portón. Ellos avanzan, están exactamente en medio de este puente, a la espera de que qué es lo que le van a indicar los mexicanos por si les van a permitir el ingreso en este momento. Pueden observar ustedes, ellos descansan en este momento, en este puente donde la primera caravana había avanzado y quedaron. Algo que debe mencionarse es que las autoridades de Ayutla han manifestado que se les estará habilitando más espacios por si ellos el día de hoy no estarán cruzando la frontera y se les estará dando más asistencia, tal como se les dio a la primera caravana, esto a raíz porque en principio no se les había dado esta oportunidad. De ellos están a la expectativa de qué es lo que vaya a suceder el día de hoy porque habían indicado que el día de hoy sí quieren cruzar esta frontera y por eso es de que ellos están anuentes a poder dialogar con las autoridades mexicanas y poder avanzar. En este momento están indicándoles de que no, no están avanzando, todos querían ponerse de pie para empezar a avanzar. Y escuchen. Amigos, ¿qué es lo que van a esperar ahorita? Ahorita llevamos una comisión, una comisión de equipo, el equipo que tenemos, el equipo de apoyo que lleva la caravana y qué aspecto le estoy dando que lleva el apoyo. El apoyo lo llevamos en que no vamos armando ingenieros en las calles y que no vayamos haciendo relajo y nada de eso. Vamos civilizadamente, como personas organizadas, vamos civilizadamente y el propósito es llevarle una, ¿cómo le podríamos llamar? Una convocatoria al señor presidente Obrador para que tal vez lo hacen llegar, eso lo leen y para que tome una decisión definitivamente que necesitamos de él. Pero todos el día de hoy ya iban avanzando hacia el portón, eso van a esperar, poder dialogar y posteriormente avanzar. ¿Ya les han dicho algo los de México? Pues la verdad no ha habido nadie de ellos, no sé, porque no vienen a hablar con nosotros, a ver, tienen que venir, si nosotros no venimos con violencia, venimos civilizadamente, como les repito. Es un momento complicada la situación que se vive precisamente ahí en la frontera. Quiero recordarles que las autoridades mexicanas dieron a conocer ya muy oficialmente que no van a dar ningún tipo de visa transitoria, únicamente pueden ingresar las personas que ya tienen una visa previa a haberla solicitado a las embajadas correspondientes. Ante esta situación es que durante el fin de semana había una fila, pero solo exclusivamente para quienes portaban pasaporte y una visa fija. Estas personas sí podían ingresar a territorio mexicano, sin embargo, todo el total de personas, Gadiel, que llegan, que no llevan ese documento, no pueden ingresar y las autoridades mexicanas han sido claras que no lo van a permitir. Las autoridades mexicanas, como usted hace mención, don Francisco, han sido claras, directas, en lo que reflejan, no dejarán ingresar a una persona que no llene los requisitos para poder entrar al territorio mexicano. Es más, don Francisco, muchos de ellos, centenares de ellos, no tienen ni siquiera pasaporte para poder ingresar. Para México se necesita un pasaporte. Para Guatemala, pues el documento de identificación de su país, por ser estas alianzas centroamericanas. Pero con México, ya estamos hablando de la parte norte de América, sí se necesita un pasaporte. Y muchos de ellos ni siquiera tienen un pasaporte. Además, también, don Francisco, las personas que viven en el área de Tecumumán, muchos están a favor, muchos están en contra, porque se les complica totalmente su estilo de vida, porque en frente de sus viviendas, en frente de sus casas, de sus negocios, acampan estas personas y en algún momento les traen complicaciones. Sí, es una de las situaciones que se da, inclusive las autoridades guatemaltecas han tratado por todos los medios de mantener un control de ellos. Sin embargo, es sumamente difícil cuando se trata de una cantidad tan grande como la que se está movilizando en este momento. Así que, por supuesto, nosotros estaremos pendientes, Gadiel, para llevar más información, porque en cualquier momento se puede suscitar alguna situación imprevista si ellos deciden tratar de ingresar por la fuerza, lo que ya han intentado en varias oportunidades. ¡Gracias!